¡Aleluya! 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 Vene a ti yo, vene a ti yo Como cantada el coro, vene a ti yo Vene a ti yo, 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 vene a ti yo, vene a ti yo Vene a ti yo, vene a ti yo, vene a ti yo Ah, oh, 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 oh. Adiós 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 Gloria a Jesús Seguimos cantando A Venezuela el grupo juvenil Siguiendo las huellas del Mesías El segrito de júbilo El segrito de victoria A ver las hermanas de Pacamá ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo Por supuesto que estamos en victoria Con Cristo Jesús Que acá cantar este siguiente alabanza Siempre La gente que acá no honrar el santo nombre Señor Más mayor cosa Únicamente la alabanza Amén Una alabanza También que acá saludar a los hermanos Que colecten acción de gracias A el hermano Tomás También A nuestro hermano Jeremías ¿Verdad? Que sin duda Que van a visualizar A través de producciones manantial Que van a animar en el nombre del Señor Mucho ánimo Siempre las cosas del Señor Siempre más La oración Porque el Señor Siempre Que van a ayudar En todo momento Siempre Que van a proteger Cada día Por eso Que van a oración Que van a ayudar A estos dos hermanos Que van a ayudar A los Estados Unidos Porque Con esta preciosa alabanza Todo se lo debo a Él Mi vida Mi sustento Y todo lo que tenemos Se lo debemos A Cristo Jesús Todo se lo debo a Él Cantamos Esta alabanza Lo cantamos En cumbia Mis hermanos Es un canto Muy conocido Que van a cantar Juntamente Que acá hay A la adoración Señor En esta preciosa Hora de la noche Aleluya Gloria a Jesús Acompáñame Con tu palmita Que se te palma Conmigo Y alábele Señor Con mucho gusto Música Y alábele Y alábele Y alábele Que todo se lo debo a Él Si me viví No existiera Él Y no sé Que sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Porque todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Yo todo se lo dejo a él Porque todo se lo dejo a él Con mi casa y mi familia Con todas mis canciones Porque todo se lo dejo a él Porque todo es tuyo, Señor Y mi casa y mi familia Y mi casa y mi familia Con todas mis canciones Porque todo se lo dejo a él Y en mi vida no existiera él Y no sé qué sería de mí Porque todo se lo dejo a él Yo todo se lo dejo a él Porque todo se lo dejo a él Y en mi vida no existiera él Porque todo se lo dejo a él Porque todo se lo dejo a él Y en mi vida no existiera él Porque todo se lo dejo a él Y en mi vida no existiera 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 él